Todo un trucazo de cómo coger bombas en el único sitio donde resucitan una y otra vez. Coyendo bombita hasta la noche buena. Vida sana hay que tener, vida sana hay que tener. ¡GOTLEN DE LAS TIÑEBLAS! ¡Pero si tiene 300.000 manos! ¿Qué es esto cojones? ¿Cómo se mata? ¿Vola? ¡Ha salido, chaval, tiene patas! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Tiene espadas y todo! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Que tengo una espada y gorte! ¡Hostia! ¡Que invoca y danos también! ¡Se recupera otra vez! ¡Hucha! 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 ¡Tiene un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Uy va! ¡Uy va, toro! ¡Es muy dura, eh! ¡What the fuck! ¡Venga, señora! ¡Se viene a pasar el cepillo! ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy buenas a todos! Soy Choquetafenys y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues estamos aquí en el capítulo 41 de CDSKWHD. Y vamos a continuar con la serie del día de hoy. ¡Vamos allá! Bueno, pues yo creo que teníamos que ir por la cascada por debajo. O la cabeza de arriba se había ido, ¿vale? En la episodio anterior. Entonces se ha ido para abajo. Imagino que hay varios niveles de esta estatua del centro. Entonces, yo supongo que teníamos que ir por aquí. Vamos a ver. Y si no, por la otro lado. Ya veremos. Si la estatua se ha ido para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede salir por aquí. Vale, pero temía. ¿Eso qué es? ¡Un cristal maléfico! ¡Es el corazón cristalizado de un monstruo! Es muy preocupante encontrarlo en este estado. ¡Vamos a ver si se puede salir por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto de aquí... A ver, se oyeron calaveritas, pero no se podían coger. A ver, si yo hago así, no puedo ir para arriba, ¿no? Por aquí tampoco Vamos a ver ¿Este quién es? Parece que son una especie de zombie En el que si no le haces eso no se mueren Se ha levantado por lo menos 3 o 4 veces Bueno, eh No, no, no ¿Y esto qué es para volver o cómo? Ah, pero hay una Una roca Y con bomba no se puede destruir, ¿verdad? Llega el átigo Vamos a ver Y para arriba tampoco Bueno, vamos para adelante Esto creo que es lava, me parece Una especie de lava rara ¿Qué? ¡No hay que man! ¡Estoy hecho un nacho cogiendo cosas ya! algunas pocas todo un trucazo de como coger bombas en un único sitio donde resultitan una y otra vez voy viendo bombitas hasta noche buena para luego usarlas como bombitas que son para no hacer ruido más que nada como mascleta vale, yo creo que ya está vamos a ver, va a explotar ahí está a ver si golpeas la piedra que el ojo oculta se cerrará la boca y detenderás el flujo que piedra, que hablas bueno y así y así y así y así hostia pero que también puedes escoger bombas vale o sea si golpeas la piedra que el ojo oculta que ojo oculta que piedra está hablando que te está diciendo que flujo tengo que detener hola ¿esas piedra? esa piedra ¿cómo lo hago? No se puede Vamos a intentar A ver si me había pegado otra piedra, mira No se puede Esto se cayó de cajón Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco Si golpeas la piedra que el ojo oculta ¿Será esa piedra? ¿Pero de dónde te voy a golpear? Porque no puedo Lo mejor puede coger la cadena esa No se puede No, Nicolás me voy a poder coger Estaba de una sede de una sede que no se puede coger No, no puedo coger la piedra No, no puedo coger la piedra No, no vendrán No, no, no No, no, no No, no No, no, no No tengo ni idea. Me quedo flipando. ¡Hostia, tío! No, por aquí no. Espérate, ¿y si...? Puede ser, ¿eh? ¿Lo intentamos? O sea, a ver, os explico. ¿Os acordáis cuando hacía canasta con el escala de abajo? ¿Por qué no hago canasta y vuelo aquí? ¿Me entendéis? O sea, pero es que... Es súper rápido, ¿eh? Pero, en fin, puede ser. Puede ser, pero... Es súper, súper. Pero, claro, tengo que coger... Claro, espérate. Tiene que ser desde aquí. Tiene que golpear algo de aquí de adentro, creo. Joder, ¿cómo quita vida, eh? Madre mía. A ver. Y si golpean las piedras, que el ojo oculta. A ver, los ojos están bien. Pero, espérate. A ver. ¡Era eso! Es que, claro, que el ojo oculta. Yo pensaba que el ojo ocultaba algo, tío. Pero, no sabe, digo, a lo mejor, pero no puede ser. Y es eso. ¡Flipas! Espérate, que vas. Ahora vamos a hacer lo que ya ha dicho, lo de la ganasta. ¡Efectivist wonder! Pero, claro, no podía con la bomba, o sea, tío, que se quita la vida. Ah, mira, con la lava esto no puedo sacar cosas. Así que aquí, espérate. Como he enganchado antes la otra calavera, a lo mejor me puede dar un corazón. Eso es. Cuídalo. ¡Peta mierda! ¿En serio? Espérate. A ver si puedo cogerlo antes de que se vaya a la shit. Ok. Listo, ahora sí. Vámonos. ¡No, hombre! Hay que ver con la cámara, ¿eh? Vale. ¿No? ¿Las arriba? Ah, ¿qué es aquí? Espérate. Hostia, pero esto es más difícil, eh. ¡Mira, mira, mira, mira lo he hecho! Es imposible eso, eh. Es imposible. No, no se puede. A ver, espérate. No, no. Es una de estas, eh. No me jodas, tío. Se iba a morir. Vamos a intentar, eh. ¡Una, dos, ah! ¡Ahí está! Escucha, mira, 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 ya se puede. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a ver como se ve de esto porque acordáis que esto tiene mucha mala leche se que es así ha sido fácil esto ha sido fácil aquí abren al techo de la estatua y todo lo que hace esto ¿no? ¿Ah? ¿Y ahora qué? Muchos corazones, muchos corazones Aquí hay algo guapo Claro, por eso hay muchos corazones, ¿no? Prepárate porque se viene algo gordo Está ahí, tío, Grahim, míralo Ya veo que no te rindes fácilmente Yo también ando bastante ocupado ¿Sabes? Tengo que hallar el modo de resucitar al señor del mal No me queda mucho tiempo Y empiezo a estar harto de que estés siempre Entrometiéndote, mocoso ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Cónden de las tinieblas! ¡Pero si tiene 300.000 manos! ¿Qué es esto, cojones? ¿Cómo se mata? ¿Hola? No lo sé, no sé cómo se mata Si no tiene cuchillas, ¿qué, qué, qué, qué? ¿What? ¿Qué me sigue? ¿What? Voy a intentar, voy a intentar darle ¡Joderle! ¡Ah! Tiene abierto Hay que hacer algo, tío, para que use las manos Mira las manos del centro Creo que hay que darle ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! Es que me da, tío Nah este botón马xba V-NATO Director... Cual creo... vale, se le ha caído una mano puto asco a las cuchillas en serio ah, tengo que estar rápido, tío otro brazo afuera ahora que vas a hacer omg bueno cone Art ¡Claro que sí! No, mierda Tampoco, tampoco tengo un goroso, ¿eh? No, mierda ¡Listo! No, mierda Perdón la palabra. Es que me sale solo. Es que me sale solo. ¡Se ha vuelto otra vez! Eso es mentira. Eso es más rápido todavía, tío. ¡Fuera! 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 ¡Venga, usad otras dos manos! ¡Que te da porfuro! ¡Toma! ¡Una mano! ¡Facto la otra! ¡Venga! ¡Suelta la mano! ¡Suéltala! ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Mierda! Corre, 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 corre! No, vale ¿Qué me da, tío? Vale, tercer nivel de esta tía, ha salido el chaval, tiene espadas, WTF, oh tiene espadas y todo, WTF, eh, como, esto, si pero como me la tomo, hijo, como me la tomo, oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Espera que tengo una espada y gasta! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Sin brazo! ¡Mirate que tengo aquí la espada más grande del mundo! ¡Opérate! ¡Hostia! ¡Que invoca y gasta también! ¡Opa! ¿Puedo destrozar columnas, eh? ¡Uh! ¡Esperate, esperate! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Que venga que me lo mato! ¡Esperate! ¡Venga, que venga, que venga! ¡Venga, que venga, que venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué pasa hoy?! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Un chua! ¡Un chua! ¡Un chua querrero! ¡Un chua querrero! ¡Un chua! ¡Un chua! ¡Un chua toro! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Mira! ¡Va! ¡Sin mano! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Otra vez, chaval! ¡Pero si le estoy pegando un montón de fuertes! ¡Eres muy duro! ¡What the fuck! Yo creo que es 3 con las flores por el achazo, me parece a mi. No son 2, son 6, me parece a mi. ¡Creo! No tengo ni puta idea. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Haz algo! ¡Una partida! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vengo a mi espada vegetaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ole! ¡Yole! 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 ¡Pero espera! ¡Pero para allá! ¡Pégame! 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 ¡No me jodas, tío! ¡Hala, otra vez! ¡Tía, que poco que ha ido! ¡Muela,uela! Un corazón solo, ¿eh? Yo pensaba que era esto, ¿eh? ¡Fuera! ¡Venga, señora! ¡Que voy a pasar el cepillo! Pégame, de los hicos, de los hicos lo quiero, lo quiero, de los hicos, ahora. ¡Estaba buen tí! Pégame, de los hicos, otra vez. Pégame, de los hicos, otra vez. ¡No me jodas! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Un contentador más para la vida y tener más salud! ¿Esto que es? Bueno, pues me llevo la espada conmigo. Hasta luego. Ah, ¿que no puedo? Claro, me entiende. Estaría guapo esa espada por todo el mundo. Anda, mira. ¡Adiós, amigo! ¡Estoy seguro! ¡Sí! ¡Feliz tú! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 No... ¡Ahí está! Con el estilo! ¡Hostia! La llama sagrada ha imbuido la hoja. El poder de la espada del amo ha aumentado. Gracias a esta mejora, el amo ya está en disposición de aprender una nueva estrofa. Sugiro regresa a la isla de los Cantares. Veo que tu espada se ha fortalecido. A pesar de tu juvenil apariencia, parece obvio que eres el elegido de la diosa. Sin embargo, todavía no tienes la fuerza de la voluntad necesaria para controlar todo el poder de tu espada. Debes seguir entrenándote. La dedicación es la clave. Hasta pronto. Pues nada, dicho esto, terminamos el vídeo de hoy. Ha sido una pelea fantástica, ¿eh? ¡No os cajaréis! Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Si has llegado aquí, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente con más. Un saludo a todos y ¡Adiós!